¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Eso es típico del populismo, el populismo trata de mostrar que el responsable es otro, o sea, cuál es la base del populismo, y le dan a la maquinita y tratan de financiar todo el gasto público excedente con billetes fabricados. El tema masa, ¿no? ¿Cómo hace? Masa y economía, porque por un lado, masa empezó tratando de no embestir, tratando de quedar al margen de la embestida de la Corte, ahora se sumó a bala a través de Matias. Si masa realmente quiere que se traten los temas que a él le importan, como por ejemplo el blanqueo, dentro de las sesiones extraordinarias lo que necesita es convencer a su presidente que retire inmediatamente los temas que vinculan a la Corte del orden del día. Bueno, pero no solo no lo convence, sino que está cristinizado, está como capturado por Cristina, entonces avala que los camioneros controlen precios a través de sus ramas más violentas. Eso es típico. Pero cómo hace, te quiero preguntar esto, ¿cómo hace después para ir a Washington al fondo y decir que él es ortodoxo, que él hace el ajuste, que él es republicano? Eso es típico del populismo, el populismo trata de mostrar que el responsable es otro, o sea, cuál es la base del populismo y le dan a la maquinita y tratan de financiar todo el gasto público excedente con billetes fabricados. Eso lo hicieron con el plan Platita, lo hicieron con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entonces después se hacen los distraídos y dicen, yo no tengo nada que ver. Esto, lo de los camioneros, es parte de esa pantomima de tratar de deslindar responsabilidad, de decir, no, no, nosotros con la inflación no tenemos nada que ver. Tan es así que vamos a poner un ejército de gente a controlar los supermercados, porque no puede ser que esto... ¿Te acordás cuando Kicillof despotricaba contra, por ejemplo, el Club de París y después se arreglaba y le pagaba todo? Cuando hacía, despotricaba contra YPF, por ejemplo, después en el acuerdo le pagaba más de lo que valía a Repsol, lo que valía... Bueno, entonces ellos gritan fuerte como para que parezca que están enojados contra el que sube los precios, pero en realidad los que generan la inflación son ellos mismos. Y después cuando salen a criticarlo dicen, no, nosotros no somos los que mandamos... Esquivan esa responsabilidad. Y esta semana hubo algo más grave. Esta semana hubo algo más grave porque hubo una manipulación lisa y llana del Banco Central al generar una intervención en el contado con Lik y disfrazada de recompra de deuda, pero en realidad en la práctica, mucha gente por ahí en los aspectos técnicos se pierde, en la práctica... ¿Puedes explicarlo? Ah, explica esto, porque acá vamos a ver qué se difundió oficialmente. Hubo una recompra de... Y si hubo beneficios de amigos empresarios. Expliquémoslo de un modo sencillo, que lo podamos entender todos. Hubo una recompra, Massa anuncia una recompra de mil millones de dólares usando reservas de bonos, de bonos en dólares. Esto teóricamente era para bajar el dólar blue, ¿no? No, eso puede... Claro, eso no es lo que ellos reconocen. No, no, claro. Supuestamente para que esté aprobado... Si la Argentina tiene bonos... Para que esto satisfaga lo que establece la ley de administración financiera, porque no se puede hacer cualquier cosa con la deuda. Para que uno haga una recompra de deuda, tiene que satisfacer lo que dice la ley de administración financiera. Para que eso lo satisfaga, tiene que tener algún tipo de ventaja esa recompra de deuda, de punto de vista financiero. Entonces, acá está la clave. Tiene que haber algún tipo de ventaja de punto de vista financiero. Pero la lógica de esa ventaja es que yo efectivamente compre esos papeles cuando están muy baratos en el mercado sin avisar. Si yo aviso cuando salen 18, 19, 20, doy a entender que voy a participar en el mercado comprando y después termino pagando 30, 32, 35... Bueno, evidentemente estoy pagando más de lo que esos papeles valían. Entonces, eso ya genera muchas dudas. Pero en la práctica... ¿Dudas de que más haya querido beneficiar a algunos amigos? Nosotros hicimos un pedido de informe para que explique esto en el Congreso. Para que vaya al Congreso y explique claramente... Ojalá, ojalá. Yo sé que él ha ido muchas veces al Congreso, porque obviamente fue presidente de la Cámara, pero además siempre se ha mostrado dispuesto a ir. Ojalá esta no sea la excepción. Venga al Congreso y explique claramente las condiciones bajo las cuales tomó la decisión y por qué lo hizo de esa manera. Pero además, déjenme decirle que en la práctica lo que está pasando es que el gobierno está operando dentro del mercado contado con liqui. Es decir, lo que está tratando de hacer es vender 350 millones de dólares, porque dicen mil millones, pero como el valor de los bonos es mucho menor, son 300, 350 millones de dólares que inserta en el mercado contado con liqui. Vende. ¿Para qué vende? Y para que el precio caiga. Entonces, ¿qué busca? Y que los dólares paralelos, que son los que se habían empezado a recalentar, empiecen a bajar para frenar un poco. ¿Y eso puede ser efectivo? ¿Lo pueden bajar un poco? Sí, puede tener algún efecto en el contado con liqui esta medida. Es meter 350 millones de dólares en un mercado, por supuesto. ¿Y me explicas el rol de... Lo que pasa es que lo que genera, perdóname, te termino en cerrar esta idea, lo que genera muchas dudas y puede generar el efecto boomerang y conseguir el resultado contrario que el que está buscando masa, es que los bonos están muy baratos justamente porque no hay reservas. Lo que está anunciando el gobierno es, voy a usar las reservas para recomprar bonos. Y uno dice, pero cómo, ¿no era que no había reservas? No era que no había reservas.